En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Monarcas Morelia está por recibir al ecuatoriano Juan José Gobea, su último refuerzo extranjero, que está en trámites de visa y se incorporará al equipo de los próximos días. Está llegando entre hoy y mañana al DF, está haciendo todos sus trámites migratorios. Seguramente puede hará lo de su visa para poder alcanzarnos a nosotros allá en Estados Unidos. Pese a la juventud del delantero centroamericano, el estratega Carlos Bustos destacó su recorrido en primera división. Es un jugador de 22 años, que ha jugado mucho partido en selección sub-20. Juega en primera división desde los 17 años, o sea, él ya tiene 4 años y medio desde primera división. Considera que la experiencia del jugador ecuatoriano no se compara con la de algunos jóvenes michoacanos de la cantera. Hay jugadores importantes aquí en la institución que ojalá puedan tener muchos minutos y se lo vayan ganando ellos, pero este es un jugador que ya tiene un recorrido más amplio. Los jugadores que tenemos acá en la institución no tienen la cantidad de minutos ni la experiencia que Gobea tiene. Juan José Gobea se incorporará en los próximos días al equipo michoacano, que partirá del día de mañana a las 11 horas rumbo a Estados Unidos, al cotejo que sostendrá en Chicago ante el Cruzeiro de Brasil. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.